Buenas tardes Alexis, enséñame lo que vos estás estudiando, pues quiero vigiar Lo vi es encerrado ya, ah pero es que como no te ha encendido Eso es para estudiar por línea Como ha cambiado la gente de hoy, ni estudiar ni porque en casa Y no quieren estudiar, que barbaridad va mami Bien, cuantas letras, hoy más haraganes Hoy más haraganes hicieron En lenguaje yo suben videos así, mire ya va a hablar Pero es que no carga No carga Va y ahorita vamos a ir a ver en lo que te carga Vos no comes Vamos a ver lo que hizo mi madrecita Dijo, hoy si ya puede cocinar Porque estos días no podía Todo le quedaba salado Salado? Salado no le he dicho Miren, una sopita de punche a la barbecue Con remolachiruyú Eso es todo niña Mirna Y aquí tenemos lo que más me hace daño a mí, frijoles Si te agarran alergia No hay frijoles molidos, que rico Y con que te has criado babosada le dijo Una vez que fuimos allá con Henry Cuando fuimos con el esposo de la blanca El esposo de la marleni El esposo de la blanca No, le dijo que yo Se pusieron a hablar Y dijo Henry No, le dijo yo Pero como voy a andar comiendo frijoles Que eso me hace daño a mí Y se le queda viendo el chuje Y con que te has criado babosada le dijo Y decimos chistarlo Pero le dijo otra palabra Que no podemos decir Y con que te has criado babosada le dijo Pero esa vez si hemos chistado Que con frijoles te has criado Y con que te has criado babosada le dijo Quiero ver como mira la paleta crujiente dijo Cherche Me estaba grabando Es mía 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 No No le estaba regalando Ah no me estaba dando No estaba, no estaba grabando Estaba grabando Bien Y es que digo no le estaba dando Bien Hasta la decenia fue el culto Está bueno Y ahí le han dejado un papelito Para que lo leen Para el otro Para el otro domingo No va a ir Bien va Va a ir Le voy a comprar una sillita Fíjense porque es la única que no tiene sillita ahí Pero tiene que estar viendo todos los días A vos no te gusta esta Mami le voy a tomar una fotita ahí Come ¿A dónde te gusta esto? No le gusta la fotita No casi no A mí también Lo hice para los que les gustan ¿A mí? ¿A usted no le gusta? La fotita A todos los que le preguntan No es la fotita No es la fotita ¿Cómo eso me triegué? Ah pues como que no Sí Sí Los que ustedes le vamos a dar allá Porque ya andaban britos Cuando tenía como un año Las Oña El empezaba a hacer La verdad No le gusta Ese va a ser puro Murán También va a ser Juro a ustedes Tortillitas calentadas Ahora es calentada porque No torteamos porque Había Por eso no torteamos Porque aquí somos una familia unida No torteamos porque Había suficiente tortilla Bueno entonces Yo quiero ir a tragar Quiero comer porque no he desayunado Solo atol con Solo atolito con pancilla Con un pedazo de quesadilla Vaya pues entonces mami Ya le sacó a mi papi va Quiero ir a ver a dónde está Ah no mi papi no está aquí Miren las dos gemelas ve Vaya Sonia Valdisón Yo voy a comer Pero le voy a dar la cámara a usted ¿Está buena o no está buena? ¿Está rica? Ahí se falta un poquito ¿Por qué? Un poquito de que me la coma No le salen las carnitas No Como ya era congelado Ya congelado Ah pues no Si no Tu pego de hielo me salió aquí A ver A usted si le gusta A usted no le gusta A usted no le gusta Las superpunches A mí Bien pero a ver A ver si le daño No ahorita le voy a comer Un pepinito También los frijolitos molidos De los que le trajo la Ceci De los que le trajo la Ceci De los que le trajo la Ceci Ajá de esos De los que le trajo la Ceci Y de los que fue a cortar David Y la Ceci lo fue a vender Sembrando está otra Allá siembra su hortaliza Allá Sí Siembra berenjena Tomate Pepino Chile Ahí me enseñó Que las estaba sembrando Que bonito Y si compran la matita De fresa Y le ponen Que a ramita Y en el tiempo Ahí está comiendo fresa Mmm ¿Cómo se van a dar las cosas Aquí así? Como allá por los primas Ajá Aquí en la refri Tengo que mantener Aquí en la refri Compradas Las tengo que mantener Y allá las ceci Más que Hacen esas hortalizas Y en el tiempo Dice que se ahorra De estar comprando Chile Este El tomate Y el pepino Ajá Bonito así Y las berenjenas ¿Por qué? ¿Aquí o de pepino o qué? Pero ahorita en invierno Está duro para lograrlo Porque son poperos Que sale Y una mancha De garrobitos Que nació Ajá Ahí es lo que iban a comer Pero también el raba No se daba Ese sí También se da La mate sandía Va bien bonita Ajá Me dieron un comentario Debería sembrar Este Whisky Pero aquí ya pulse yo Y no le da Muy caliente Muy caliente Ajá Como es de los helados El tomate Si se da Verdad Pero deje tomate ¿Cómo le dice? Criollo Ajá Del que está aclimatado Al lugar acá Ajá Esa es verdad Otra tortilla No quiere Otra tortilla Gracias mi amor Otra tortilla No quiere Ya No Como él no come Qué rico Sí Bien No está acostumbrado A desayunar No desayuno No desayuno Y cuando desayuno Como almuerzo Como a las 3 Ajá De la tarde Porque el desayuno Pero es cuando uno No está acostumbrado A desayunar Ajá Sí ¿Y usted? ¿Ya está comiendo? Vaya Vaya A sentarse allá Y le damos una cuchara ¿Le gusta usted? Usted va a querer sopa No 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 Mentira Más tortillas No Con sopa de punche Uno come un montón De tortillas Dice que quiere Otra tortilla ¿Cómo se ha sentido Nia Mirna? Gracias a Dios Ahorita pues Gracias a Dios Ya me siento Ya con ánimo De andar haciendo oficio Pero como la Ceci no quiere Todavía que me Todavía no digo la Ceci Me dice Por eso va Pero Ahí vamos Que despacio Siempre me pongo a hacer algo Poco a poco Porque no puedo estar tan bien Solo sentada Porque me da pereza Pero gracias a Dios Como le dije Ya me siento Y Solo eso Que quiero ir a ver Si De los exámenes De los exámenes Ah Aquí le pasaron dejando el vuelto De verdad que compramos quesadillas Yo hay de las De las exámenes Les vamos a mostrar la quesadilla Que compramos en la mañana Ahí las puse en la Miren Todas despolvoreadas Dijo la señora Pero se ven que están buenas Esas Porque Si así se miran Para más tarde con el cafecito Y Quiero agradecerle a cada uno de ustedes Mis lindos suscriptores Por apoyarnos siempre Por darnos ahí su like Su apoyo Día con día Se los agradecemos mucho Pero muchísimo Muchísimo Se los agradecemos de todo corazón Por todo el apoyo Que nos han estado brindando siempre ¿Usted no va a comer todavía? ¿Ponía mil? No De otras aceitas Pero Luis quiere más tortilla Si eso quiere más tortilla Se les abrió el apetito Yo Se les abrió el apetito Con el Caldito Cuando eso fue así De punche Si les encanta comer así Ajá Las tortillas También Luis Cuando le hago algo con salsita Las tortillas no van a alcanzar tortillas Que cuando uno quiere que estén las tortillas Nunca están tan pocos ¿Pero ya van a estar? Si Ya van a estar Lo voy a enfocar Porque ya lo vamos a despedir Vaya 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 Luis Morán Vaya Los vamos a despedir de este video Porque ya lo llevamos de 12 casos Así que Ni Ni este Ni estoy atrasado yo aquí No Casi no Con esto Con esto y con pescado Yo Como feliz Se apena Ajá También cuando Cuando las cosas llevan salsita Camarones así en salsita Ya que el 10 horas de la tortilla Encimita se comió Dios don Miguelito Vaya pues Rapa muchas gracias Ahí por El apoyo Y que Dios los bendiga Así es Así que Que Dios me los bendiga Cada uno de ustedes Mis queridos suscriptores Un saludo Para todos Así es Saluditos y bendiciones Y nos vamos a ir viendo En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!